Buenas tardes, las autoridades de movilidad del departamento realizarán controles en los ingresos a los municipios durante esta semana de receso para garantizar la movilidad y la seguridad vial de los turistas, además verificarán el estado de los vehículos. Durante esta semana de receso escolar y puente festivo tenga en cuenta las siguientes recomendaciones y va a movilizarse por las vías de Cundinamarca. Puntos salvavidas como la permanente presencia de la policía de tránsito y la asistencia de los agentes de tránsito en Cundinamarca. De manera pues que la invitación primero a la conciencia, segundo al respeto de las señales de tránsito y lo más importante a la prudencia que es la principal causa de las fatalidades en las vías. Para los ciudadanos es necesario planear sus viajes con anticipación para evitar contratiempos y más si se va a viajar con niños en esta temporada. Siempre con apuros. Nosotros por decir viajamos con anterioridad, programamos el viaje, no con carreras de nada, no, muy despacio. Otros son conscientes que algunos ciudadanos dejan para última hora su viaje y por eso los contratiempos en las terminales de transporte. A veces lo hacemos, a veces no, como todos los colombianos, no, que pues a veces dejamos todo para lo último, pero no, pues igual siempre se consigue, ¿qué? La recomendación a los viajeros durante esta semana de receso escolar es acercarse a las terminales de transporte de cada municipio y comprar en las taquillas autorizadas los tiquetes de viaje. Además, planear su recorrido para no tener ningún tipo de inconveniente a la hora de movilizarse. Las autoridades realizarán controles en la vía durante esta semana para verificar las condiciones de los vehículos, ya sean particulares, buses intermunicipales o vehículos de carga. Más de 700 mil viajeros transitarán por las vías al sur y por eso estamos preparados con nuestros agentes de tránsito, más de 20 que estarán disponibles para esa fecha. Previo a esta semana de receso, las autoridades encontraron un vehículo que se movilizaba por la vía Girardot-Bogotá con 750 kilogramos de marihuana y que buscaban movilizarla antes que iniciaran los operativos por esta temporada. Estas personas se movilizaban en un vehículo tipo camión turbo, los cuales transportaban 740 kilogramos de marihuana en modalidad de ocultamiento en su carga, la cual era verduras tipo pimentón. Durante el fin de semana y lunes festivo, los vehículos de carga tendrán restricción de movilidad para mejorar los recorridos de los viajeros. Recuerde que para los ingresos a Bogotá por la autopista sur, la calle 13, la calle 80, la autopista norte y la carrera séptima habrá pico y placa regional para evitar congestiones vehiculares durante el plan retorno. Desde la vía Bogotá-La Vega, Edixon Ruiz, Enlace 13.